Música Tenemos que daros la enhorabuena El otro día lo hicieron de faula Así que les contaré algo Quizá este llamado a la responsabilidad de cada uno Coexistiendo en un mismo espacio con otros Sea la prueba necesaria para demostrar que Metro Es el club con la mejor atmósfera del país Y su piedra angular, el respeto Es fundamental reactivarse Avanzar y aprender a convivir con esta situación de una manera segura Pero creemos que hay algo mucho más importante que todo eso El problema de raíz es empezar a tomar conciencia de respetar Pero respetar este planeta Y utilizar toda nuestra inteligencia para cambiarlo No podemos llegar al punto de no retorno Y como eso, con todo Por qué no hacer de algo pequeño Algo muy grande Sí, somos cultura y actuamos en su nombre Y nos hacemos juntos Y nos luchamos juntos Y nos luchamos juntos Y nos luchamos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!